¡Hola, 1! ¡Hola, 2! ¡Hola, 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamuntas! ¡Vagamuntasas! Esto es lo que tengo en la casa, que es lo que todo aquí, fray, chiquen. Y'all already know what it is. El negro que te lo va a hacer oscuro. El duro de los duros. El fuerte de los fuertes. El que se acostó con tu tía. A.K.A. Your uncle. ¿Qué tenemos ahora? Seguimos aquí con los dioses. Los dioses. Anuel AA. Ozuna. Y te traemos antes. Antes. No te olvides, suscríbete, no te olvides, dale a la campanita, no te olvides, dale a la alerta, al like, compartir, toda vainita, aquí en Galo Oscuro TV. Viene reacción. Antes. Me está gustando los colores de esta, me está gustando los colores de esta. Está flow. Está flow. Flow, este, 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 this is definitely flow Ozuna. This is definitely flow Ozuna. Y en donde quedó, no sabes cómo me encantaría otra noche de discoteca. Pagando toque a maneca, aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de ti. That was a cool, that was, that was for a feeling, un efectico heavy. Cuando se acostó, y cuando ella apareció. Pagando toque a maneca, aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de ti. No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de ti. Pagando creepy in like you call me anueada. Esto es color rompedisco del castro Mundo de disco, la ticola y la seta Mundo de lo soy yo mirándote la tete, baby Mundo en el maleante Y la baby perreando y pendiendo el botellillo Vuelta el martillo mirándonos feo Pero dame una razón y te la damos el tereo Pepe, le gustan los maleantes Pepe, le gustan los maleantes Pepe, le gustan los caminantes Perreo me con... Calo peña esa tipa Pero niña Pero niña ¿Qué hiciste aquí? Wow Hay que tener una agilidad para poder hacer Esta posición que estamos viendo aquí en este momento Por favor, déjenle un comentario a la niña de bajo Dios mío Supongo que no me baste ¡Suscríbete al canal! atención los tigres en la vida a veces van a haber situaciones de pido un número y le van a dar número incorrecto hay mujeres que se saben un número falso de memoria pues ellos se saben un número falso de memoria por si tú le preguntas de nuevo de que cómo fue el número de nuevo y ellos se lo saben de memoria sabe que es el número falso que te va a dar si te lo dio antes te lo dio con un número falso y ya con lo suave con la llame ahí mismo no sé si no sé si es mamá ella no te quiere del teléfono si yo no tengo minutos tacto y ya va para adelante vive gente y y y y y y y y Me está gustando, me está gustando, pero como que le falta un cino, no verdad, me falta un cino aquí, me falta un cino, Ozuna, Anuel AA antes, álbum ludioso. Anuel AA, Ozuna, antes, 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 antes. ¿A dónde vamos a poner antes? En estas castigurías. Ok. Actualmente estamos poniendo el orden que nos gusta de las canciones del álbum Los Dioses de Anuel AA y Ozuna. En primer lugar tenemos a... Contra el Mundo todavía. Contra el Mundo. Contra el Mundo está arriba, después tenemos a... Era... Cien. No, no, no. No, no, no. Los Dioses. Los Dioses. Los Dioses, municiones, cien. No, la María y después... No, no. Ok, esa era... Contra el Mundo. La María. Los Dioses, municiones, cien. Nena buena. Verdad. Ese era el orden. Ese era el orden. Ese era el orden. Ese era el orden. Vamos por el no, vamos por el no. Let's make it no. Para tenerlo. Se nos están perdiendo. Sí, porque queremos tener un orden de que nosotros pensamos cuál es la canción es la mejor de todas. Contra el Mundo. Contra el Mundo. Ajá. Después de Contra el Mundo iba... Eh... La María. La María o... La María. La María. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no hemos puesto los Dioses antes? La María era... Porque la María no gustó más que los Dioses. Nosotros cambiamos los Dioses por municiones, fue. Ok. Entonces... Los Dioses. Los Dioses. Municiones. La María, municiones. No. Es... Contra el Mundo. La María. Los Dioses, municiones. Ok. Y después... Eh... Cien. Cien. Y después... Nena buena. ¿Dónde vamos a poner antes? Antes... Antes... Yo creo que pongo antes... Arriba de cien. So... Arriba de cien. Si... Si... Abajo de municiones. O tu vas a poner... Arriba de municiones. Yo lo... Yo creo que... Está abajo de cien. Abajo de cien. Ya. Yo creo que cien. Si me gusta más. Antes. Ok. Sostenemos la orden aquí. Pero si usted tiene una orden diferente. Lo único que tiene que hacer es ir a la descripción. Dejarnos en los comentarios. Dejarnos en los comentarios. Y dejarnos saber cuál es su orden. Pero si quiere que nosotros reaccionemos a un vídeo específico. Lo único que tiene que hacer es ir a la descripción. Ir a nuestros instagrams. Enviarnos un link de un vídeo que usted quiere que nosotros reaccionemos. El mío es A Negros Party. Yo soy Chris Pinsons. Y esto es Al Oscuro TV. Yo soy Chris Pinsons.